este recuerdo de los levantes como si fuera ayer y empezaba algo así como cuando el primo ángelo sonó la trompa que no sería más que una traducción estilo google del italiano cuando el primo ángelo suonaba la trompa que no sería más que una traducción del latín que ahora google traduce como cum fidel y fratre ángelo suanaba la trompa y no han pasado tantos años tres o cuatro y vemos que el mismo traductor nos arroja muy diferentes resultados grande de estas traducciones provendría la frase del griego antiguo no del actual otan osadelfos ángelo suanaba la trompa que aún vendría del hebreo y el que sepa hebreo que nos dé su impresión sobre la calidad de esta traducción pero detengámonos aquí en esta especie de vale pues el texto no es tan antiguo como para buscar alguna traducción anterior y vamos a la copa lisis cristiano también llamado el libro de la revelación fundamento de la fe cristiana apostólica y romana por las demás diásporas ya son posteriores a esta fe y de esto básicamente trata esta película de 1988 y algo de ortodoxismo judío con la leyenda del gaf y otras trazas entremezcladas y como creo que esta leyenda será una de las más buscadas para los que no hayan visto esta película o para los que ya hayan visto esta película o la revisión en después de tiempo de haberla visto os transcribiré un wiki que hemos hallado después de buscar bastante en internet ya que la pronunciación en la película de esta leyenda no es fácil para un oído entrenado en español esta proviene de la página http ya sabes es punto cat punto wiki barra wiki barra uf y forma parte de wikipedia si te das cuenta he dicho wuf no gaf que sería como se escribe g uf por eso sería por lo que no la encontrábamos tenía también algo más preparado pero no sé si al final dará tiempo a hacerlo bueno pues la enciclopedia libre que forma parte este wiki de la famosa wikipedia enciclopedia libre dice así el gaf escrito wuf sonando gaf o incluso gaf bueno gaf esto ya es más relativo lo hablaremos del 7 y de gaf porque sí que gaf es otra palabra en hebreo que tiene que ver con el 7 pues como decimos dice así eso solo significa gaf también transcrito como gub o incluso gub es una palabra hebrea que significa cuerpo en el misticismo judío la cámara de gaf también llamada ozar palabra hebrea para tesorería es el tesoro de las almas ubicado en el séptimo cielo otro 7 las mismas letras que tiene séptimo seguimos el árbol de las almas en una mitología judía en el jardín del edén hay un árbol de la vida también llamado el árbol de las almas como vemos esto difiere sobre la película que lo entiende como una sala de un cielo templo agomedado este árbol florece y produce nuevas almas gabriel siete letras que empieza por g la séptima letra del abecedario mete la mano en el tesoro de las almas y saca la primera alma que llega a su madre entonces la ila el ángel de la concepción vela por el embrión hasta que éste nace lo empolla según el rabino isaq luria estamos leyendo la traducción exacta que nadie me diga luego nada al respecto que para eso te dejo el enlace según el rabino isaq luria los árboles son lugares de descanso para las almas y los gorriones pueden ver el descenso del alma lo que explica su alegre gorjeo el árbol de las almas produce todas las almas que han existido que existirán y cuando la última alma descienda el mundo llegará a su fin según el tal mud llevanot 62a de remarco traducción literal el mesías no vendrá hasta que el gub o el gaf se vacíe de todas sus almas de acuerdo con las leyendas judías que imaginan a las almas como pájaros el guf a veces o gaf se describe como una pajarera el significado místico del guf gaf es que cada persona es importante y tiene un papel único que sólo él o ella con su alma única puede cumplir incluso un bebé recién nacido acerca al mesías simplemente por nacer evidentemente un alma menos en el bar he leído en algún sitio además que esto para algunos judíos ortodoxos sólo puede considerarse como una leyenda ya que no aparece en la biblia para los apostólicos romanos este gaf guf no existe y consideran dos hipótesis una que el alma se concibe a la vez que el cuerpo y en principio no hay límite de almas si quieres saber algo sobre la segunda hipótesis haz algo de trabajo y busca y de aquí pasamos a los siete ángeles las siete tormpetas los siete espíritus de dios las siete coronas y demás siete pasamos a las trompetas sobre el 8.4 del apocalipsis cuando el primo año lo sonó la trompa y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde una profecía en contra de la ecología y concluimos el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en él y de salud en si un test valiente recibid como despedida un saludo evidentemente no dijo esto la voz del cielo pero aún así recibid como despedida un saludo que que te está gustando y aún quieres saber algo más de acuerdo la inmutable palabra escrita que da base a todas las antiguas religiones y aún a las nuevas como vemos es mutable hasta el punto que para el vulgo o la persona de a pie en alguna tradición cristiana española convirtió el gorrión mensajero de nacimientos o la alma en forma de pájaro en la cigüeña que traía a los niños una manera inocente y muy transversada quizá con algo de inquina para escribir para explicar a los niños un acto tan fisiológico un poquito más vale ahora un poco de gas y estamos hablando de g a de no confundir con g u f g a d g a d fue el séptimo hijo de jacob denominado también g séptima letra del alfabeto que con siete hijos descendió a egipto y aún hubo otro g a después de moisés se consideró al menos por algunos profeta de david que le ayudó a ser rey y le impuso y le impuso como penitencia hacer un templo a jehová y además fue su biógrafo y aún nos queda algo sobre el gorrión como pájaro considerado puro para la purificación de los leprosos se llevan dos pájaros uno se sacrificaba y con el vivo se rociaba siete veces al enfermo la sangre del inmolado serviría como pincel y luego se soltaba en el campo todo esto y más cosas según biblia.word barra diccionarios buscando por hebreo la palabra gad y ahora sí recibir como despedida un saludo recibir como despedida un saludo